Música Buenas tardes. Lo primero me gustaría empezar por daros las gracias por invitarme a Fusturismo Canarias. La verdad que he venido aquí de vacaciones. Me he traído a la familia. He venido una semana porque me encanta Canarias. Como digo aquí, uno de mis hobbies es el vino, caí, surf, escuba, dive y bailar. Una de las charlas que hoy estaba dando una persona esta mañana es lo importante o las cosas que te hacen feliz. Y una de las cosas que decía bailar y decía, mira qué razón tiene. Bueno, ¿quién soy yo? Yo trabajo en, soy analista de datos en Google Dubai. Trabajé también en Google España. Llevo clientes del mundo de travel, como pueden ser hoteles, no sé si conocéis, Yumeira. Llevo también aerolíneas como Emirates, Qatar, Etihad y otros grupos hoteleros de allí de la región de Middle East. Cuando estaba aquí en Google España llevaba también clientes como Odigeo, y Dreams, Govayas, Travelink y OTA. Y bueno, aparte de mi trabajo como analista de datos, también trabajo definiendo la estrategia de Google en Emerging Markets. Muchos de vosotros pensaréis, bueno, Google ya está en todos los mercados, ¿no? Pero cómo hacemos la monetización de todos esos productos que tenemos de Google, como es Search, YouTube, Display. Y luego también trabajo definiendo el ecosistema de startup en Middle East. Cuál es la relación con los Venture Capitals, cómo vamos a potenciar todas esas nuevas startups que tenemos en Middle East. ¿Por qué os cuento esto? Es que si la presentación os parece un tostón, luego podéis venir a hablar conmigo y preguntarme cosas relacionadas con esto. Bueno, ¿y cómo vamos a empezar? Porque lo que veo muchas veces cuando se hacen presentaciones es que casi todo el mundo está con el móvil. Así que he dicho, vamos a empezar una presentación donde todo el mundo va a estar con el móvil. Así que si podéis ir a esta página web, vamos a hacer una pequeña encuesta. Tenéis que entrar en la página web y tenéis que entrar en ese código PIN, meter ese código PIN. Por cierto, el premio es créditos en AdWords. No, es broma. Tenemos a una persona. No se ven mucho. Cinco. Cinco segundos más. Normalmente hay como musiquilla de fondo porque esto está como un poco desangelado, pero bueno. Voy a estar todos preparados. ¿Cuántas personas hay online a nivel global? Solo deciros que la población a nivel global es de 7,5 billones. Billones, por cierto, son billones en formato americano. O sea que mil millones es un billón, no son billones. La pregunta es cuántas personas están utilizando internet a nivel global. ¿Cuántas personas acceden online? ¿Cuatro billones? Cinco. Next. Muy bien. Travelógrafa. ¿Cuántos suscriptores de mobile hay? ¿Cuántas personas están utilizando mobile? No significa smartphones. No significa con acceso a internet. Hay mucha gente que tiene teléfonos, pero no tienen acceso a internet. ¿Cuántas personas están utilizando mobile? ¿Cuántas personas están utilizando mobile? Las preguntas son claras. ¿Alguien está encontrando alguna dificultad? Es cuánta gente tiene teléfonos móviles, pero eso no quiere decir que tengan acceso a internet. Quieren un teléfono móvil. ¿Monje? Travelógrafa. ¿Ha bajado un poco? Broma. ¿Cuántos smartphones hay a nivel global? Esto está teléfonos, pero smartphones con acceso a internet. Muy bien. ¿Travelógrafa subiendo otra vez? ¿Cuántas veces miramos nuestro teléfono al día? A ver si es la misma. Porque las estadísticas... Y hay otra que es también un poco tricky que vamos a ver y sobre todo en esa... Pero bueno. Bien. ¿Vita? ¿Cuál es la palabra más buscada en Canarias en Google? Esa era un poco tricky porque en realidad es la competencia, ¿no? Entonces... Pero sí. ¿Y cuántos turistas extranjeros vinieron a Canarias en el 2017? ¿Turistas extranjeros vinieron a Canarias en el 2017? ¿Cuántos millones? ¿Extranjeros? 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 14 millones. ¿Quién es Vita? Enhorabuena. No hay premio, pero enhorabuena. ¿Travelógrafa, aquí. ¿Corina? Enhorabuena. Bueno, y pensaréis, vaya tostón, ¿no? Pero en realidad, ¿por qué os estoy contando esto? Porque quiero daros una visión general del mundo de los datos. Tenemos 4 billones de online users en el mundo. Es más del 54% de la penetración a nivel global. Pero es que resulta que tenemos más de 5 billones de personas con teléfono móvil. Sí que es verdad que hay gente que tiene más de dos teléfonos. Pero si nos fijamos, hay mucha gente que todavía no tiene acceso a Internet en esos teléfonos. Hay muchos sectores, sobre todo en Asia y en África, donde todavía quedan muchas cosas por hacer en el tema de Internet y dar acceso a online a todas esas personas. Y tenemos 2,8 smartphones. Si comparamos la cantidad o el tiempo que hemos tardado en adoptar un billón de users solo en smartphones durante los últimos 5 años, la radio tardó 72 años. Se habla mucho de Big Data, se habla mucho de los datos, pero es que no es el futuro, es una realidad. En 4 años hemos incorporado un billón de usuarios utilizando smartphones. Y hemos dicho que hay 5 billones de dispositivos conectados, pero es que las estimaciones para el 2020 es que vamos a tener más de 20 billones de dispositivos conectados. No va a ser solo smartphones, estamos hablando de todo Internet of Things, de los sensores que vamos a tener en nuestra casa, de los sensores que vamos a tener en nuestro cuerpo y de todas las cosas que vamos a poder hacer con todos los sensores. 20 billones de dispositivos conectados. ¿A qué equivale esto? Y es que en el 2020 estamos esperando más de 44 setabytes de data generada. Esto, yo que vivo en Dubái y he visto el desierto, mucho desierto, 57 veces toda la cantidad de granos de arena que puede haber en las playas a nivel mundial. Es una cantidad muy grande. ¿Por qué hago referencia a este dato? Es porque todas las empresas tecnológicas, tanto Oracle como IBM, y lo habéis estado escuchando durante estos dos días, estas en las sesiones, nos estamos encontrando con dos problemas. Uno, el almacenamiento. Y segundo, el análisis de datos. Hay muchos datos. No sabemos qué cantidad o qué dato tienes que analizar. Solo para daros un contexto, a día de hoy se analiza solo el 22% de los datos que se almacenan. Y solo ese 5% de los datos que analizamos, solo ese 5% es información útil. Y ahora mismo, en el 2013, estábamos generando 4,4 setabytes. Esta información se va duplicando año tras año. Entonces, en el 2020-2025, este aumento de datos va a ir de forma exponencial. Tenemos que primero almacenar esos datos y luego saber cómo utilizarlo. Y eso es lo que llamamos Big Data. No solo tener los datos, sino sacar insights de esos datos. Trabajando en Google, bueno, llevo cuatro años en Google, uno de los objetivos de la empresa hace 10 o 15 años era organizar toda la información a nivel mundial. Lo consiguieron o lo están consiguiendo y es que cada vez hay más información. O sea, que cada vez tienen más challenge. Hace seis años, el foco de la empresa cambió a ser mobile friendly y poder introducir todos esos dispositivos en zonas a nivel mundial donde no tenían acceso a internet o no tenían acceso a dispositivos móviles. Ahora ha cambiado y es una empresa focalizada en artificial intelligence. También se escucha mucho hablar de artificial intelligence y machine learning. ¿Alguien de aquí me podría explicar la diferencia? ¿Algún valiente? Si no, travelógrafa, tú eres mi... ¿Nadie? Porque os da vergüenza porque no lo sabéis. Bueno, a mí me resulta muy curioso porque hace muchos años también se hablaba de cloud y todo el mundo era cloud, todo en cloud, lo tengo en el cloud. ¿Pero qué es cloud? Es nada más una descentralización de los servicios para llevarlo a otro servidor que tú no eres el owner de ese servidor. Artificial intelligence es simplemente la ciencia computacional que lo que quiere es interpretar o hacer similitud al comportamiento de los humanos. Eso es artificial intelligence. Machine learning es solo una parte de artificial intelligence. Es la parte que se corresponde con el aprendizaje de los humanos. O sea, nosotros tenemos otro tipo de artificial intelligence que puede ser todo sentimientos. Eso se puede replicar con machine learning, pero todavía queda mucho por hacer. El foco de la empresa, como decía ahora mismo, es artificial intelligence. No sé si oísteis hablar del juego chino, Go. Bueno, Google compró DeepMind hace unos años. Es la empresa que utilizamos para hacer todos los desarrollos de machine learning y han incorporado mucha tecnología de machine learning en todos los productos de Google. Si utilizáis Android, podéis ver que, por ejemplo, en Google Fotos, cada vez que ahora sí tenéis millones de fotos, podéis buscar zapatos rojos y te va a enseñar todas las fotos donde tú tienes los zapatos rojos en la foto. O playa, buscas playa y te va a identificar todas las fotos relacionadas con la playa. ¿Por qué os digo esto? Es porque Google compró esa empresa hace unos años y está incorporando todos los sistemas de machine learning de todos los productos. ¿Pero qué es machine learning? Como he dicho, machine learning lo único que pretende es simular ese aprendizaje humano, pero que lo hagan las máquinas. Hay varias formas de simular machine learning. Una de ellas es prueba y error. Pruebo, me equivoco y ya he aprendido, como los niños, ya he aprendido que esto no lo tengo que volver a hacer. Eso es un poco costoso, sobre todo porque tienes que tener muchas iteraciones para permitir al sistema el aprendizaje. Otra forma de aprendizaje es yo le digo lo que es un perro y esto realmente se hace con fotos y también lo empezó a hacer Amazon hace unos años de forma manual. Le das al sistema una foto y le dices estas son las características de un perro y estas son las características de un gato. El sistema va a aprender a identificar o que los gatos van a tener a lo mejor los ojos más rasgados o tienen las pupilas. Entonces, el sistema va a ir aprendiendo según le vas dando más y más y más información. ¿Qué es lo que pasa? Tú entrenas el sistema. Cuando digo sistema son puramente ecuaciones matemáticas. Lo que se hace es se hace una... Bueno. Entonces, cuando tú le das una foto lo que hace el sistema es decirte esto va a ser un perro o esto va a ser un gato. Esto realmente es lo que se hace con Google Fotos. Lo que le permite la optimización del sistema es que Google tiene acceso a todas las fotos y le permite hacer esa optimización. Vamos a ver, por ejemplo... Por ejemplo, esta foto se le ponen diferentes tags si es una fiesta si es un cumpleaños. Se están empezando a poner también tags de expresión si está contento. Tú ahora buscas y puedes poner fotos donde la gente está contenta y te va a salir la gente sonriendo. Entonces, somos capaces de identificar todo este tipo de fotos y ponerle diferentes tags. Todo esto con Masir Lenin. De hecho, bueno, esto es otro ejemplo. Una de las cosas que se ha estado llevando a cabo son el ratio de error entre el sistema y lo que es el ojo humano. El sistema es capaz de hacerlo mejor que los humanos. Supongo que estáis familiarizados con la mayoría de los productos y ahora Google está incorporando Masir Lenin a todos los productos. Google Translate. Este es mi producto favorito sobre todo porque vivo en Dubái. Casi todo el mundo habla inglés, pero el árabe lo llevo un poco mal. Es realmente increíble. Desde hace dos años incorporamos Masir Lenin en Google Translate. Hablando con la gente de la empresa ha cambiado totalmente la vida también para todas esas personas que no hablan inglés y tienen que utilizar Google Translate en esos países donde no tienen accesibilidad a otros productos. De hecho, ayer estaba con unos amigos alemanes y mi padre, que me los he traído, que no era broma lo de que me he traído a la familia, y ellos no hablan español, así que estuvimos utilizando Google Translate todo el rato, de forma automática. Tú hablas y te lo vas traduciendo a los dos idiomas. Otra aplicación de Masir Lenin donde Google lo está utilizando no se utiliza, no sé si sabéis, es Alphabet y luego tiene diferentes empresas. Una es Calico, que está enfocada en todos los productos de healthcare, y luego también tenemos Google, Google X. Lo están utilizando para la detección de diabetes utilizando lentillas. Y luego Google Lens. Pones el móvil delante de un edificio o delante de algún punto de interés y te cuenta toda la información de ese edificio. ¿Y por qué os estoy contando esto? Uno de mis objetivos en esta sesión, y he escuchado mucho hablar del chatbot y todo el mundo está hablando de Machine Learning, Artificial Intelligence, me gustaría mostraros lo fácil que es implementar vuestro propio Assistant si tenéis un hotel utilizando Google Assistant. Se tarda realmente cinco o diez minutos en hacerlo. Y... Vamos a ir... A ver... Bueno, hace 15 años las búsquedas que se hacían en Google, todo el mundo esperaba tener una lista de links donde tú decías voy a clicar en el primero o en el segundo. Todavía las cosas funcionan así, pero estamos viendo desde Google que más y más la gente está empezando a utilizar las búsquedas por voz. Ahora la gente, incluso en el 2010, cuando empezaron a lanzar Google Fly Search o SBA, y ahora esta es la realidad. La gente no va a buscar, la gente quiere acciones. Quiero buscar y decir, quiero el mejor hotel cerca de... a dos kilómetros. La gente está empezando a utilizar más y más Google Assistant y las búsquedas por voz. Hablabas antes de Oracle de todos los millennials y es una realidad que la gente con el acceso a Internet cada vez somos más curiosos, somos más demandantes y también somos más impacientes. Ahora viajas y estás todo el rato... De hecho, yo creo que ya no hay ni discusiones, porque cuando entras en una discusión con alguien ya dices, bueno, déjame que lo voy a buscar en Google y ya veremos quién tiene razón. Estamos todo el día buscando. Cada vez somos más demandantes. Ahora lo vamos a ver, pero el incremento del mejor hotel en búsquedas de Google es de un 150%. Y luego cada vez somos más impacientes. Queremos todo ahora. No quiero que me lo digas luego, quiero una solución ahora, me quiero ir ahora y es una realidad de lo que decías de todos los millennials. Más curiosos, el 90% de la gente que accede a Google no tiene una idea de marca. Eso cuando defines tu estrategia de marketing para los hoteles, por eso tienes que tener en cuenta que mucha gente no conoce tu marca. La gente busca destinos vacacionales en Tenerife. Estoy buscando el mejor hotel para hacer un yoga retreat. Estoy buscando el mejor hotel donde haya un restaurante. La mayoría de la gente no conoce la marca, el 90%. Más y más y es más accesible para todo el mundo la reserva de viajes. 25% de la gente está todo el día buscando dónde me puedo ir, qué puedo buscar, con quién lo puedo hacer. Lo buscan en Google, en redes sociales, como puede ser también Instagram, buscando con hashtag, pero están todo el día influenciados también por la... por travel. Y bueno, esto, la importancia del móvil, el otro día hablaba con la persona de Facebook y es que el móvil ya no es una opción, es una realidad. Tenéis que tener optimizados todos vuestros productos a lo que es mobile. Hay muchos países, sobre todo en países que ahora se están empezando a desarrollar, no utilizan para nada el ordenador. Se han saltado totalmente la fase de desktop y solo utilizan mobile. Entonces, es muy importante tener todos los sistemas preparados para la gente que accede al mobile. Y, por supuesto, Google Maps. Otro de mis productos favoritos, primero es Google Translate y luego tenemos Google Maps. La gente escribe muchos reviews, se involucra mucho y mucha gente va a Google Maps para ver qué es lo que opina la gente de los locales. Más demandantes. Había dicho 150%, no, es un 80%. La gente cada vez quiere buscar lo mejor. Quiero saber cuál es el mejor hotel, quiero saber cuál es la mejor comida. Y luego, este me gusta especialmente porque yo siempre lo busco mucho, cuál es lo que tenemos cerca de nosotros, cuál es el mejor restaurante cerca de mí, cuál es el mejor... mejor... Bueno, búsqueda sobre todo cerca de nosotros. Y impacientes. A mí esto me sorprendió, un 150% de incremento para hoteles tonight o para dentro de dos días. Y es que, sobre todo, y como decías tú antes, los milenials, ahora no vienes a Tenerife y te gusta tener la reserva por siete o ocho días. Hay muchas veces que la gente viene y le gusta quedarse en diferentes sitios. La forma de viajar está cambiando, sobre todo en los destinos turísticos como puede ser Tenerife. Vienes al sur, te gusta estar en el sur unos días y luego te vas al norte. Muchos de los turistas que vienen de... Lo hablaba antes con... De los turistas que vienen de Inglaterra, sí que es verdad que vienen con todo reservado durante diez días, vienen todo incluido, pero hay otro tipo de turista como puede ser el turista alemán que le encanta y conocen la isla a veces mejor que nosotros. Y el 65% de los usuarios prefieren utilizar un chatbot y hacerlo de forma con voice más que utilizar Google. No sé si habéis visto Google I.O. Os quería poner este vídeo. A mí me parece impactante. Bueno, le voy a... Espera. No hay sonido. ¿No hay sonido? Wait. ¿No hay sonido? ¿No hay sonido? ¿Habéis visto este vídeo? Perdón. A ver si lo vemos. ¿Estás buscando? ¿Estás buscando? Vamos a ver si quieres preguntar a Google para que te hagan una reunión de haircut. Lo que vas a escuchar es que el asistente de Google está llamando a un salón para que te hagan una reunión para que te hagan ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. ¿Qué pasa aquí? Give me one second. Mm-hmm. ¿Qué hora are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1 15. ¿Tiene anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's your first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So, I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Bye. That was a real call you just heard. The amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. ¿Cuántos habíais visto este vídeo? A mí me parece impresionante. No he querido poner más contenido, pero también la incorporación de todas las voces es realmente impresionante. Lo que nos quiere demostrar esto es que cada vez la gente y somos más capaces de poder hacer esto en tiempo real, cada vez más la gente está demandando búsquedas en voz. Ya no quieres, incluso quieres alguien que lo haga por ti. Tareas que son tan automáticas como puede ser llamar al peluquero o reservar un restaurante, quieres que Google o Assistant lo hagan para ti, por ti. Me gustaría ir ahora porque me gustaría mostraros la facilidad de lo fácil que es realmente hacerlo para vuestro negocio. Tenemos la... Espera. ¿Quién ha oído hablar de Dialogflow? Esto ya es muy técnico, pero básicamente lo que utiliza Google Assistant para hacer el translate de lo que es la voz humana a Machines es esta plataforma. Entonces, por ejemplo, imaginar que queréis crear un mayordomo para vuestro negocio donde no queréis tener a una persona, por ejemplo, durante la noche que esté esperando a peticiones o el room service y queréis a un robot que lo haga por vosotros. he puesto un ejemplo. Ok. No sé por qué se ve. Bueno, todos tenéis acceso y es gratis. ¿Cómo se hace? Tenemos varias cosas en las intenciones que serían como las acciones que tú quieres definir en tu sistema. Por ejemplo, si quieres hacer el booking service de una habitación, primero tienes que preguntar por el día, luego tienes que preguntar para cuántas personas va a ser el booking y luego también para las fechas. La intent sería, por ejemplo, bueno, perdón, tenemos default welcome intent donde tú dices hola, buenos días, ¿en qué puedo ayudarte? Luego sería, teníamos diferentes KPIs donde podríamos decir quiero reservar una habitación para el lunes o para mañana y luego el sistema lo haría por ti. En entities, os animo a que de verdad lo hagáis porque se tarda 15 minutos en definir un chatbot para vuestro negocio. En entities tendríamos los parámetros que serían obligatorios para vuestro negocio. Por ejemplo, esto lo hice para una tienda de helados, nosotros necesitaríamos el payment si vas a pagar con cash o con card, luego necesitaríamos el product si quieres un helado o quieres un milkshake, luego el tamaño y el sabor que creo que tendría que estar abajo. Ah, arriba. Sabor. Entonces, esta es la herramienta que se utiliza para crear vuestro sistema de assistant en vuestro propio negocio. Volvemos a la presentación. No sé si habéis visto uno de los ejemplos que utilizamos es Nike como ellos han definido su propio coach internamente utilizando Google Assistant. Entonces, tú le preguntas me gustaría tener unos playeros para irme a correr o solo quiero para irme a andar. Entonces, el sistema te da recomendaciones. En el caso de que no pueda darte una recomendación te conecta directamente con alguien en Nike. Otro de los ejemplos de Machine Learning que es esto la verdad que lo utilizamos bastante es la integración de datos. como hablábamos antes tenemos muchos datos viniendo de diferentes sitios. Tenemos los datos de Google que tenemos datos estructurados, desestructurados de social media de nuestro CRM como nosotros tomamos decisiones de negocio haciendo toda esa integración de datos. Esto es lo que también este es uno de los proyectos que hice para Google y que hacemos con las aerolíneas por ejemplo es teniendo en cuenta toda la información de yield management de las aerolíneas de la disponibilidad de los precios de cuál es la ruta más rentable para ellos y luego también incorporando señales como puede ser el tiempo. Es decir, una persona en Inglaterra está lloviendo para que haya un anuncio que diga por qué no te vienes de vacaciones a Canarias. Entonces, señales que identifican si está lloviendo si hace bueno cuando se compra cuando es la probabilidad de que a lo mejor reserven más un lunes un martes un miércoles toda esta integración de datos la hacemos también con los productos de Google Cloud. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los datos de Google en el sector de travel nosotros también tenemos información a toda la Travel Insights o por ejemplo cómo busca la gente vuelos de Madrid a Canarias cuando son las high seasons para venir a Canarias luego hacemos la integración también con datos de cliente como puede ser el CRM también apps y toda la parte de yield management depende de los clientes y luego tenemos toda la parte de marketing como puede ser Oracle, Analytics y BigQuery es la plataforma que utilizamos para todo el análisis de datos. Es lo que antes no sé si habéis estado en las sesiones de esta mañana pero ha habido una persona que estaba presentando todo sobre BI y análisis de datos. La parte de visualización y Insights es lo que estaba presentando él es después de que tenemos todos estos datos qué es lo que nos resulta útil cómo representamos todos esos datos para tener un dashboard para presentárselo a management o tener también accesibilidad a esos datos desde nuestro teléfono. Podemos utilizar varias herramientas como pueden ser Tableau o Data Studio pero nosotros hacemos todo el análisis de datos en BigQuery. Tres ejemplos por ejemplo cuando en el análisis de Seasonality si tenemos muchas personas que van a viajar que están interesadas en Canarias durante el carnaval identificamos todos esos incrementos de demanda para lo mejor decir vamos a incrementar nuestro marketing spend en estos meses porque es más interesante para nuestros negocios. Otra parte interesante es identificar nuevos mercados para el mundo de los hoteles tenéis los hoteles muy bien localizados pero por ejemplo cuando la gente quiere abrir nuevos mercados en aerolíneas es muy importante identificar la demanda la demanda pero también cuál va a ser el costo de esa demanda es decir cuánto está dispuesta la gente a pagar y también cuál va a ser la penetración que tenemos en ese mercado y como he dicho antes también la seasonality porque no es lo mismo hacer advertisement durante el verano que a lo mejor durante el invierno así que toda esta información que Google te da sobre cómo los usuarios están buscando en Google junto con todos los datos que tú puedes tener internamente de tu CRM de tu loyalty program y también todos los sistemas de yield management con la availability el pricing de todos tus hoteles cómo mezclar todos esos datos para conseguir el optimizar tu inversión en marketing y la tercera parte que os quería contar de otro use case para utilizando machine learning es toda la parte de smart bidding no sé si vosotros estáis familiarizados o trabajáis de la parte de marketing con todo lo que es Google AdWords pero tradicionalmente teníamos que hacer manualmente todo lo que es el CPC decíamos no es que tengo que pagar mucho por un CPC ahora Google lo hace de forma automática es lo que llamamos smart bidding se tienen en cuenta diferentes señales de los usuarios y se tienen en cuenta diferentes KPIs o por ejemplo si quieres optimizar tu inversión de marketing en torno a tu CPA o quieres optimizar tu inversión de marketing ROI entonces Google lo hace por ti con smart bidding y attribution y esta es la última slide nosotros ahora mismo estamos aquí muchas de las empresas de marketing pasan mucho tiempo haciendo campaign management es decir pasan mucho tiempo cambiando las campañas intentando buscar cuál es el CPC óptimo pero donde queremos ir es a que la mayoría de los o la mayoría de la gente debería estar focalizada en definir esa estrategia y sobre todo entender la atribución de los diferentes canales tengo más slides pero creo que lo voy a lo voy a terminar aquí ¿alguna pregunta? ¿nada? ¿travelógrafa? bueno pues muchas gracias y si tenéis queréis luego conectar o algo me decís gracias aplausos el CPC óptimo